Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMO, realizó una gira a la región brunca con el fin de reunirse con diferentes organizaciones. Aún con la apertura que tiene doña Patricia y ese calor humano de estar con las mujeres, incluso la agenda inicial nos pidió cambiarla porque ella quería tener más espacio y más tiempo para sentarse y conocer y abrazar a las mujeres y conocer sus historias que están haciendo, cuáles son sus situaciones, sus limitaciones. Estuvo con las mujeres de Finca Changuina y Finca Térraba, hablando sobre el tema de tierras y la vulnerabilidad con la fracturación del dique, además con el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Osa. Empezamos la gira en las fincas de Palmar, en Finca Changuina y con otras mujeres de varias fincas de alrededor, presentándole una situación que ella conoce porque como diputada estuvo apoyando el grupo de Finca Changuina y Finca Térraba que hicieron el cierre sobre el Térraba, pero todavía están pendientes de muchas cosas por resolver ahí y la situación también crítica que tienen las mujeres en esas fincas y con el problema que tiene el dique en Palmar Norte que desde la tormenta Ney quedó fracturado en varias partes y con este invierno que tenemos y sabemos que en las emergencias las más afectadas son las mujeres, son los menores de edad, son los adultos mayores. La ministra también estuvo en el Salón Comunal de Puerto Jiménez con organizaciones de mujeres de la península abordando el tema de la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Estuvimos en Puerto Jiménez en esta situación dura para la comunidad de haber presenciado dos asesinatos de mujeres que son conocidos por la ley de penalización como femicidios y también era importante llegar a esa comunidad brindar nuestro apoyo, nuestra solidaridad. En Puerto Jiménez estuvimos en el Salón Comunal, hubo representación de comités locales, de organizaciones de mujeres de todo el distrito, estuvieron gente de instituciones, gente de la red de prevención de la violencia de Golfito y del Clash de Golfito. También estuvo con el grupo de Avanzando Mujeres de Palmar Norte y con la Asociación de Productores de Palma de Finca La Juela de Osa y se reunió con representantes de organizaciones de mujeres en Pérez Celedón hablando sobre las vivencias y experiencias de emprendedoras y empresarias. Estamos con mujeres que han pasado por diferentes procesos de capacitación, la gran mayoría de ellas son mujeres emprendedoras y empresarias, aquí tenemos mujeres que están iniciando capacitación con un módulo de mujer y empresariedad, tenemos mujeres ganadoras de FOMUJERES, el cantón de Pérez Celedón es uno de los cantones que más mujeres beneficiadas por FOMUJERES han tenido el apoyo, la ayuda de este fondo en toda la región, hay mujeres lideresas también que se han venido capacitando en procesos anteriores, en años anteriores, aquí en el cantón de Pérez Celedón. Con esta visita se espera que la jerarca del INAMU conozca de cerca el trabajo que se realiza en la zona sur. ¡Gracias!